¿Estás drogada otra vez? ¿Cómo que no? ¿Te pensás que soy estúpida? Mira cómo estás ¡Eres una ridícula! ¡No te hagas nada! ¡Yo soy ridícula! ¡Tú eres la ridícula! ¡Tú no ves lo que está pasando en esta casa! ¿Cuántas veces te he dicho que no le hables así a mi niño? ¡Entonces críelo tú! ¡A ver si tienes la paciencia! Mi nombre es Lizeth Robles Mi hijo a los 11 años Le diagnosticaron la diabetes Hace Como 6 meses Su ojo empezó a ponerse rojo Y yo me pongo Él decía que Algo te agarraste No, no, nada Siento que lo traigo rojo Pero ya después Empezó un ardor Entonces me fui de emergencia al hospital Y me lo dejaron internado Me lo pasaron a otro Con un especialista Y me decían que Como él tenía diabetes Que a lo mejor el ojo Lo estaba perdiendo A causa de la diabetes Y después Salieron que no era la diabetes Que era una bacteria La que él había agarrado Que esa bacteria Estaba invadiendo por dentro Todo el ojo Porque él decía Que ya no miraba con el ojo izquierdo Que ya no miraba nada Entonces los doctores Decían que el ojo Ya lo había perdido Automáticamente El ojo ya lo daban por perdido Yo escuché que iban a dar El aceite bendito Para la cura Entonces yo ahí Le dije Entonces aquí es el momento Y yo lo agarré Con mucha fe Y yo se lo echaba En la mañana En la tarde En la noche Sobre sus ojos Y en su cabeza Entonces él tuvo una cita Con el especialista Y el del ojo Me dijo que Que no sabía Que estaba pasando Que porque su ojo Se está Se está limpiando por dentro Y él va a recuperar su vista Ellos nos dicen Que qué es lo que está pasando Porque no había tenido necesidad Ni de operarlo Lo querían operar Le querían poner Y ya van dos veces Que lo hicieron Para dos inyecciones Y no se las han puesto Mi nombre es Tomás Martínez Yo tenía un dolor fuerte En el estómago Más de dos años El dolor me causaba A causa de mi trabajo Yo no podía trabajar Yo despertaba En las noches Por mucho dolor Yo también tenía Un vicio de alcohol Que tomaba diariamente Yo gastaba mucho dinero Todo lo que trabajaba La semana Yo me gastaba En la cerveza Y yo llegué a la iglesia En esa época Estaba andando En el aceite santo Y escuchando al pastor Que si alguien Tenía un dolor Que se enjera en el dolor Y que osara la fe Y yo hice Y yo me ungí en el dolor Y poco a poco Fui viendo El dolor se iba yendo Y yo me ungí A todos los días Hoy estoy totalmente sanado No tengo más dolor No tengo más vicios Estoy libre de todos los vicios Estoy libre de toda la infunidad Mi nombre es Vilma Carrillo Yo sufría del dolor En mi columna vertebral Tenía un problema Muy serio Muy serio Y no de poco tiempo Eran muchos años ya Fui al médico Y ellos hicieron Los exámenes Que tenían que hacer Y me dijeron Que necesitaba Una operación El precio de la operación Era muy alto Y aparte de que era muy alto El precio de la operación Iba corriendo un riesgo Del 100% Al 60 Al 70 Había probabilidades De que iba a quedar En silla de rueda Pero gracias a Dios Se presentó la oportunidad De recibir el aceite santo El aceite bendito Lo llevé para la casa Y todas las noches En las madrugadas Porque ahora sí El dolor a mí me despertaba Y tomaba el aceite Me ungía En el área de mi columna Yo me ungía Empecé a movilizar mi cuerpo Ya mi columna Me dolía menos Ya podía yo Por lo menos bañarme Hacerme de comer Y ya podía movilizarme Hoy por hoy Hago mi trabajo Me agacho Hago movimiento Para un lado O otro Y gracias a Dios Yo me siento muy bien No fue necesaria La operación No me hicieron Ninguna operación No Como puede ver Mi cuerpo Yo camino muy bien Y yo me siento muy bien Gracias a Dios Por la gracia de Dios Dios me sanó A través del aceite Muy bien Usted acabó de mirar Testemunios de personas Que a través del aceite santo Alcançaron grandes milagros Y yo quiero A través de esta programación Hablar con usted Que se encuentra Desalciado por la medicina Usted que ha enfrentado Problemas en su hogar Problemas de vícios Usted que ya no sabe Ni Argueta Y durante 23 años Padecí de los huesos El calor Me causaba dolores fuertes En las piernas Ya que desde que nací Tuve un problema Se me complicó Y me hicieron una cirugía Y eso causó De que la sangre Fuera los huesos Y eso me causaba Los dolores Busqué tratamientos Pero nada pasaba Nada me sanaba Los médicos Los médicos no me daban Ningún medicamento Que me pudiera curar Mis padres siempre Estaban en constante Sobándome Haciendo algo Porque cualquier clima Me mataba Principalmente el frío No lograba a veces Ir a la escuela Al colegio A la universidad Pero a partir de que Recibí una invitación Y recibí el aceite Bendito Hice uso de mi fe Ungí mis piernas Y hoy estoy Completamente sanada Ya no tengo más dolores No padezco de nada Puede venir el frío El calor Cualquier tipo de clima Puedo estar descalza Y el dolor se fue Mi problema antes Tenía dolor en mis brazos Y mi espalda Más que un año Yo tenía ese problema De dolor de mis brazos No podía trabajar bien Y no podía dormir bien Por medio de ese dolor Amanecía con el dolor siempre Siempre estaba el dolor Movía mis brazos Un dolor Empieza a trabajar Con dolor Y me da un cansancio Tremendo porque El dolor Está muy fuerte Recibí el aceite Entonces Usé Cada noche Cuando yo dormía Usaba Este aceite Y yo llevaba también En mi trabajo Cuando yo entro A trabajar También Yo uso ese aceite Yo lo aplico Lo pongo un poquito En mi mano Y ponía Donde está el dolor Y empiezo a trabajar Así 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 Y Se quitó Por la nada Y no 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 Sentía Que hora Que momento Salió Pero si Funcionó el aceite Mi nombre es Blanca Y lo que yo tenía Era un problema Del sistema inmunológico Que causa muchos Malestares Debilidades A mi cuerpo Había muchas Cosas que yo no podía hacer Yo no podía pintarme Yo no podía usar aretes Muchos alimentos Y eso impedía También uno Yo poder trabajar bien Porque debilita el cuerpo Uno siempre está cansado Y más que todo No encontraba Lo que yo tenía Al yo recibir El aceite bendito Fue la oportunidad Para yo ser Que sanada Libre de todos Los malestares Libre de todo Lo que me estaba afectando Fue una bendición Para mi salud La manera que yo usaba El aceite era Lo tomaba Lo ponía en el agua Para tomar Me ungía Porque tenía A veces dolores Y también Lo usaba para Cuando tomaba baños También lo usaba O sea De la manera ahí Dios me mostraba Y yo estaba usando Usando la fe Ahora estoy Completamente sanada Y ahora sí puedo pintarme Puedo hacer muchas cosas Que antes no podía hacer Y ahora Ya no veo la oportunidad De otra vez Recibir el aceite bendito Y poder recibir Otro milagro más Amigo, amiga El Señor Jesucristo Él hacía la unción Con el aceite Junto con sus discípulos Y dice la Biblia Que muchos Eran curados Personas que traían Espíritus malos Eran libres Y no será diferente Este domingo A las 9 y 30 de la mañana En cualquiera De nuestros templos Acá En El Paso Y en todo el Terras Usted va a recibir A hacer uso Para que usted busque Una información Y más Para que usted Aparte Su aceite Amigo, amiga Este domingo Será un día De grande Fé Vamos a más testimonios De personas Que han sido Transformadas A través del poder De Dios Me llamo Rosa Moreno Yo llegué a la iglesia Con muchos problemas Problemas de asma crónica Y mireaña Y con mi columna Bastante mal El momento más difícil De mi vida Fue de Tantas operaciones Me hicieron Seis operaciones En mi columna Y Según yo No iba a caminar Porque lo habían pronosticado Los doctores Que iba a quedar inválido Pero Gracias a Dios Me invitó Mi marido A la iglesia Me llevó Y Yo tenía Con el asma Mucho tiempo Que no dormía Cuando yo Llegué a la iglesia Agarré el aceite Y Iba con esa fe Que yo Empecé A Usarlo En mi columna En mi pecho Porque era el problema De la asma En mis rodillas En Todo Donde yo Me sentía mal Y También por mi fe También Hasta lo tomaba Y así Así Yo fui siendo sanada Fui Acabando La tos Ya no padecía De fiebre Los dolores de cabeza Iban disminuyendo Me untaba Mi cabeza Todo Del aceite Y fue saliendo Cuando vine a mirar Ya no tenía Nada Yo Ya no tosía Yo estaba muy contenta Antes Cuando yo llegué a la iglesia Yo no No sonreía Y hoy mi vida es Soy una mujer feliz Porque En la mano de Dios Aprendí a conocer Lo que era la vida Y Soy feliz Pues Es la verdad Yo Yo ahí A cuenta Encontré Todo lo que Deseaba Y Y lo Y lo Tengo No puedo Pedir más Domingo El día De las Siete Oraciones Familia Yo tenía problemas Con mi hijo Desde niño Él fue muy Muy callado Yo no sabía Lo que estaba pasando En la vida de él Yo me iba a mi trabajo Y pues Llegaba Y a veces No lo encontraba En la casa Cuando mi mamá Se iba a trabajar Este Yo comenzaba A hacer cosas Que no debería de ser Comenzaba a fumar Tomar Acompañarme Con malas compañías Yo comencé a luchar Y luchar Y ya Ahora gracias a Dios Aquí está mi hijo Transformado Completamente transformado Yo nací con un problema Con una enfermedad En mis pies Y por causa de eso Yo sufrí mucho Sufría con depresión Mi familia quería salir Y decía No, no, no podemos ir Porque él no puede ir Y ahí Causó muchos problemas En la escuela Mi familia Mi mamá vino A la iglesia Y ella Viniendo Yo seguí Yo vine con ella Y de allí Yo fui curado Y ahora puedo vivir Una vida normal Vida financiera Antes de llegar acá A la iglesia El dinero no rendía Trabajábamos Tenemos un pequeño negocio De construcción Nosotros trabajábamos Y trabajábamos Pero el dinero No mirábamos que rindiera Todo empezó a superar Ahora Tenemos El negocio Está avanzando bastante He estado viendo La mano de Dios En mi vida La grandeza de Dios Encuentro con Dios El peor momento Que yo viví Fue Estar deprimido Estar triste Sentirme abandonado Intentar Suicidarme Aventándome Del carro En el freeway Participando De aquí De las cadenas De oraciones Poco a poco Fui Liberándome Poco a poco Fui Esté cambiando Mi persona Soy Totalmente Diferente Más alegre Nada de suicidio Intentos de suicidio Lleno de la presencia De Dios Bautismo Con el Espíritu Santo Era diagnosticado Con depresión Clínica Y bajo tratamiento De doctores Que querían Hacer tratamientos Colocar antidepresivos Más Aún Después de todo eso Todavía tenía insomnio Repetidos con mi familia Y ya después Del Espíritu Santo Encontré Motivo Para vivir Dejé La tristeza Cambié Comenzé A luchar Por mi vida He conquistado Mis sueños Y soy una persona Feliz Liberación Antes de llegar A la Iglesia Universal Yo padecía mucho De problemas espirituales Yo escuchaba voces Yo miraba bultos Y siempre que la noche llegaba Yo sentía mucho miedo Porque sentía como que alguien estaba en mi recámara Sentía como una carga así negativa Algo como que estaba dentro de mi cuarto Pero yo no sabía que era Y fue hasta que yo vine a la Iglesia Universal Que yo encontré esa liberación Una de las experiencias malas que viví en mi familia fue la agresión física Y tenía mucho odio con mi esposo No lo podía evitar Y viniendo los domingos Pues gracias a Dios aprendí a superar todo eso Ahora tengo paz, alegría Somos una pareja muy unida Siete oraciones para que usted salga renovado Este domingo a las nueve y media de la mañana Domingo, el día de las siete oraciones Muchas personas dicen que creen en Dios Pero su vida ha ido de mal en peor Porque la fe, amigo o amiga, es vista por la actitud Cuando usted busca a Dios Cuando usted sabe, hace algo que muestre su fe para Dios Por eso no queda esperando No queda esperando Que las cosas acontezcan Hay personas que dicen El tiempo resolve todo Pero cuanto tiempo ha pasado Y su situación sigue igual Por eso te invitamos Para que esté este domingo En uno de nuestros templos acá En la ciudad de El Paso, Texas Yo personalmente estaré en la dirección de 12, 200 12.200 en la Windermere Drive Estamos aquí a un lado de la Best Buy A un centro de tiendas Y un mall Y aquí la iglesia está a un lado de la Best Buy Muy fácil de usted encontrar También tenemos otra iglesia en el lado del centro En la 21.20 Montana Avenue Ahí cerca de donde pasa el tren Enfim, usted tiene dos opciones Dos direcciones donde usted puede venir este domingo Y recibir gratuitamente un frasquito con el aceite Y usted que desea ahorita mismo Apartar su aceite Llame al número que está en pantalla Y alguien le va a atender Y usted puede dar su nombre o no Y decir, oiga Aparte mi aceite de más 5, de más 3, más 2 Cuántos invitados usted va a traer este domingo Principalmente a las 9.30 Vamos ahora una pausa con más testimonios Y en seguida regresamos con todos ustedes Mi nombre es Juan Contreras Yo vine a la iglesia Porque tuve muchas dificultades Yo estaba al bordo de la separación Al borde del divorcio Y para mí ya no había ninguna solución afuera Yo ya había buscado en santeros Ya había buscado en brujos Había ido a buscar en psicólogos En personas que me recomendaban Que yo podía encontrar alguna ayuda Tanta fue la situación que yo padecí Y el sufrimiento Que fui también adorador de la muerte Nada de eso causó en mí una solución Entonces, una ocasión Mi esposa encontró un periódico de la iglesia Y tuvimos la oportunidad y la decisión De venir Dijimos, vamos a buscar una solución ¿Por qué? Porque era la última puerta Que nosotros mirábamos Ante la situación que veníamos Yo ya no miraba ninguna otra solución más Cuando llegué a la iglesia Yo escuché hablar del aceite santo Yo no sabía de qué se trataba Pero para mí Era un propósito más que yo podía contar Porque había testimonios grandes De el uso Entonces tuve la oportunidad De recibir el aceite Y comencé a utilizarlo en mi matrimonio Yo ungí a mi esposa Me ungí a mí mismo Me ungí a mis hijos Y yo vi que había un cambio Entonces fue para mí Una forma de usarlo Para bendecir tanto a mi familia Y ahora también tenía la oportunidad De bendecir a mi trabajo ¿De qué forma? Yo iba a mi bodega Y ungí a mis herramientas de trabajo Ungí a mi troca de trabajo Y de esa manera Yo iba también Y ungí a mi trabajo ¿Por qué? Porque era a través de eso Que yo podía seguir adelante Gracias a Dios Hoy vivimos una vida feliz Hoy cuento con mi familia Hoy cuento con mis hijos Hoy cuento con una familia Completa y bendecida Es triste para una madre Ver a sus hijos crecer Aquel niño dulce y tierno Que corría hacia sus brazos Ahora le rechaza Yo lo puedo Aquella niña que le llenaba Con palabras de amor Ahora solo le lanza insultos Aquí la única que ha pasado Más de eso En vez de tratarle con respeto Solo le maltratan Siente que al pasar el tiempo Usted va perdiendo a su hijo A las malas amistades A los vicios A la rebeldía Sepa Existe una solución Para su problema Domingo A las nueve y media De la mañana Participe de la oración Por la familia Estaremos orando Por usted y su familia Para que por su fe Su hijo se transforme En aquel hijo Que algún día Le brindó felicidad No pierda la oportunidad De tener una familia Transformada Domingo A las nueve y media De la mañana Amigo, amiga Llegamos al momento De la oración Todavía hay tiempo Prepare su baño con agua Una botella con agua Porque juntos Vamos realizar una plegaria En favor De todo el paso Y de todos ustedes Que han acompañado Esta programación Y estarán Este domingo Con nosotros Ahora Es momento de oración Es momento de oración Cierre sus ojos Vamos a hablar con Dios Señor nuestro Dios Y Señor nuestro Padre Dios mío Yo uno mi fe Con la fe De cada una Destas personas Que han llamado Para esta programación Que están desesperadas Que están enfermas Que ya hicieron De todos Señor Y no han podido Solucionar Sus problemas Que el poder de Dios Venga ahora Visitar a cada persona Trajiendo cura Sanidad Liberación Y fuerzas Para que esta persona Este este domingo Mi Dios En tu casa Dios mío bendice Este baño con agua Coloca tu unción Tu poder Y cuando esta persona Beba Desta agua Que sea tu poder Para curar Para sanar Y para arrancar Todos los males Señor Jesús Yo bendigo a todos En nombre del Padre Y el Espíritu Santo Y usted que cree Diga que así sea Gracias a Dios Amigo, amiga Beba del agua Y beba con fe Gracias a Dios Amigo, amigas Yo tengo aquí mis manos Un frasquito De la aceite Que estaremos regalando A todas las personas Este domingo 26 En cualquier iglesia Acá del Paso, Texas Yo estaré personalmente Si usted le gusta Tener más información Que Dios me los bendiga Y hasta domingo Mi nombre es Joanna Y yo antes sufría Con tristeza Con depresión Y tenía muchos complejos Yo estaba procurando Mi identidad Porque yo decía ¿Para qué que yo nací? Yo no escogí Para nacer en esta vida Y yo procuraba Tener un grupo de amigos Yo trataba de relacionarme Con diferentes grupos Una semana unos Otra semana otros Pero siempre me sentía Muy sola Muy triste Aunque estaba así Arrodeada de personas De amistades O de familiares Yo siempre me sentía Como un vacío Una soledad Y una tristeza Y nunca sabía por qué Yo llegué a estar deprimida Por causa de esta situación Yo comencé a proyectar Mi muerte Porque yo ya no quería vivir Yo no le hallaba sentido A la vida Ahí después de un tiempo Que yo no miraba la solución Yo comencé a tener prácticas malas Pensamientos malos Y realmente Sus deseos de sus vidas Se hicieron más y más Yo tenía un Un libro Donde yo proyectaba Mi muerte Donde yo quería Cómo fuera la funeral Y todo eso Por la tristeza Por la soledad Que yo sentía dentro de mí Fue cuando yo decidí Buscar ayuda Y encontré El Templo de los Milagros Fue en este lugar Donde me enseñaron Que mi vida Sí tenía un propósito Fue en este lugar Donde yo aprendí La verdadera Significado de la vida Donde yo Pude ser feliz Esos complejos Que yo sentía De tristeza De buscar un grupo aquí Y otro grupo allá De buscar una pertenencia Donde yo pertenecía En esta vida Yo aprendí Que realmente Hay una solución Y entonces La depresión La tristeza Que yo estaba sintiendo Todo eso desapareció Yo ya no tengo más Esa tristeza Esa depresión Ni mucho menos Los deseos de suicidio Ahora yo soy una persona Muy feliz Y ahora soy Muy agradecida con Dios Porque aprendí Que yo puedo superar Y pude recibir El verdadero aliento de vida Que es el Espíritu Santo Fue así que yo pude Tener una nueva vida Que pude ser feliz Que realmente veo la vida Con ganas de vivir Con salir adelante Algo que yo no tenía antes Soy feliz Gracias a Dios Llename de gracia Inundame Sacia mi ser Sacia mi ser Sacia mi ser En mi corazón Levanta un clamor Háblame Dios Háblame Dios A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Mas te pico Gracias.